Hola amigos de youtube Voy a hacer un pequeño video Ahorita tengo subiendo un video de Mi primer video de mapas De blog story Voy a tratar de traerles en video Los mejores mapas que encuentre Les traje uno de un castillo muy grande y muy padre Bueno la cosa ahorita que voy a hacer Es explicarles como se ponen Porque luego me va a pasar de que Osea No pensé en eso, voy a subir el video Pero no les explique Y bueno Les doy el link Ustedes van a la pagina, descargan el zip Lo descomprimen con androzip O incluso este se llama astro Gestor de ficheros astro es gratis En la tienda Igual androzip es gratis, entonces con ese pueden Descomprimir el mundo Y bueno Este en el castillo como pueden ver Tiene Todas estas carpetas que son de los archivos Y todo eso Y bueno, estos son mis dos mundos En el que hice la reseña Y en el que vivo Y bueno Este es el que acabo de meter La carpeta a la que tienen que ir es Directo a la raíz Osea cuando ustedes entren a esta cosa Les va a salir todo este montón de carpetas Tienen que irse a donde dice SD card Osea en la raíz de su tarjeta de memoria No se depende Del celular, tablet que tengan Pero donde esta la carpeta android Es más o menos como el minecraft El video que hice hace tiempo Van a donde dice data Y luego a donde dice Esperen Oh vaya Tienen que decir Com.mineblock Ahí esta Com.mineblocks Punto blocks Donde dice files Eh Characters Bueno aquí les enseñe en el video Hackear Este es el archivo que usan para hackear Pero aquí no tienen que ir Tienen que ir A donde dice Ay me salí Chinga A ver va de nuevo Va de nuevo Van a donde dice Files Worlds Es similar a minecraft Y aquí donde van a tener que copiar La carpeta esta Donde la descomprimieron La dan en copiar Y luego ya la vienen Y la pegan aquí Con cualquier administrador de archivos que usen Lo pueden hacer incluso Desde su computadora Conectan la El teléfono o la tablet Del modo USB Y bueno Ahí van a tener la tarjeta de memoria Android Data Com.mineblocks Blogs Files Worlds Y ahí meten la carpeta del mundo Donde tienen que estar Cada carpeta tiene sus Sus archivos y todo eso Y bueno espero les sirva este video Cualquier duda no olviden comentar Dar like y suscribirse Eh Lo hice así como que Express Porque bueno Más iba a explicar Cómo se meten los mundos Y bueno cualquier duda que tengan O problema Sugerencia Bueno La dejan en la sección de comentarios Y bueno Les va a ser mucho Para los que quieran Probar todos los mundos Que voy a estarles trayendo en video Y bueno Eso sería todo por este video Y Bye 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 Gracias.